Un climograma es un gráfico que representa las temperaturas y precipitaciones medias de una zona a lo largo de un año. Un climograma da mucha información sobre el lugar al que pertenecen. ¿Pero cómo se construye uno? Los climogramas se representan en dos sistemas de coordenadas superpuestos. El de la izquierda representa las temperaturas en grados centígrados y el de la derecha las precipitaciones en milímetros. Ambos ejes empiezan desde cero. Si las temperaturas descienden de cero grados, su eje se prolonga por debajo del de los meses. En el eje horizontal se sitúan los meses del año, representados por su inicial. Para elaborar la gráfica hemos de tener los datos de un lugar. A partir de los datos sabremos cómo tenemos que distribuir la información que tendrán los ejes de las temperaturas y las precipitaciones. La temperatura más elevada es de 18 grados. Dividiremos el eje de las temperaturas de 5 en 5 grados. El mes más lluvioso fue el de enero con 145 milímetros de media. De este modo dividiremos el eje de las precipitaciones de 20 en 20 milímetros. Las marcas de uno y otro eje han de tener las mismas medidas. Una vez preparada la gráfica podemos empezar a representar los datos en ella. Las temperaturas se representan con color rojo. Se coloca un punto a la altura de la temperatura indicada, en la mitad del mes. Una vez que tenemos marcados todos los meses, unimos los puntos con una línea roja. Las precipitaciones se representan en color azul y mediante columnas. Las columnas llegan a la altura que indican las precipitaciones en cada uno de los meses. A partir del análisis de un climograma se puede obtener información sobre el clima del lugar en el representado. Por ejemplo, temperatura media, precipitación media, amplitud térmica, aridez, localización geográfica del clima o la clasificación del clima.